Este martes, las jugadoras de la Selección Colombia se enfrentaron ante Nueva Zelanda en la tercera fecha por el Mundial Femenino Sub-20, partido restante de la fase de grupos y al cual se jugaba la clasificación a los cuartos de final. El combinado nacional tuvo una gran presentación en el Estadio Nacional de Costa Rica, donde a pesar de las oportunidades que surgieron a lo largo del compromiso para Colombia, consiguió el empate 2-2 que le bastaba para hacerse a un lugar en la siguiente ronda. Aunque las dirigidas por Carlos Pañagua iniciaron y de manera temprana, cayendo en el marcador, una brillante ejecución de la goladora del Deportivo Cali dijo presente para igualar las condiciones en el primer tiempo. Linda Caicedo sin duda fue la gran figura del duelo. Un espectacular disparo de media distancia puso el 1-1 con la ilusión de remontar el partido y quedarse con los 7 puntos que buscaba con el triunfo. Sin embargo, las oceánicas se la pusieron difícil y por medio de Gisela Robledo, quien trató en múltiples ocasiones anotar el suyo a la cuenta, no logró celebrar. El segundo de Caicedo Alegría llegó en el minuto 63, después de un espléndido control del balón, que luego de gran manera efectuó en contra de la portera More Feeling Hot, mandó a guardar el segundo en el mejor momento para Colombia. Cuando todo parecía salir a favor del conjunto nacional, Lancaster brilló y anotó el segundo para Nueva Zelanda, el 2-2 definitivo, que si bien dejó a Colombia con 5 puntos, también le entregó la clasificación a cuartos de la cita orbital, donde en su primer encuentro tendrá como rival a la difícil Brasil. Ante lo logrado por la selección femenina juvenil, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez le envió un controvertido mensaje al recién nombrado técnico de la selección Colombia masculina de mayores, Néstor Lorenzo. Cabe destacar que James Rodríguez y compañía no consiguieron clasificar al Mundial de Qatar 2022 al mando del entrenador vallecaucano, Reinaldo Rueda. Profesor Lorenzo, mire la posibilidad de convocar a Linda Caicedo con Luis Díaz y ella liderando la selección los liquidamos a todos. Piénselo, escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta de Twitter al finalizar el partido contra Nueva Zelanda.